En primer lugar, no tendré que ser yo que estuviese aquí, estaría gente que estuviese mi rector cerrando el evento. Me toca hacer las veces de una parte protocolaria, pero también, por supuesto, dar las gracias a todo lo que ha pasado aquí a lo largo de estos dos días. En primer lugar, por supuesto, dar las gracias al Cabildo, que ha sido la institución que ha financiado, que ha confiado, que ha decidido, vamos a poner un dinero para que este acto tenga lugar. O sea, que gracias a ello estamos aquí. Bueno, los tiempos han sido un poco duros y no hemos podido llegar con el dinero para todas las cosas. Me hubiese encantado que Jeff hubiese entendido, sorry, with the translator. Pero lo importante es que ustedes están aquí, hemos podido traer a las personas que queríamos que viniesen a hablar sobre este tema, que todos sabemos que es crítico, que es crítico para Lanzarote y lo hemos podido hacer. También no se queda aquí. Hay una serie de vídeos que se van a publicar, se van a publicar en la Universidad de Las Palmas. Hemos tenido algún problema en alguno de los, creo, de las últimas. Espero que podamos un poco reparar entre una grabación y otra. Y sobre todo, para nosotros lo que era importante era reservar ese dinero también para hacer una publicación. Una publicación que no solamente sea un regalo institucional, porque es un regalo que siempre se da. Pero también es un libro que termina en las universidades de todo el mundo. El libro anterior, del 2018, terminó en la literatura de la Universidad de Colombia. Y este, espero que también termine en el mismo lugar. Porque al final son documentos, artículos que terminan siendo valorados y leídos en todo el mundo. Y por tanto, no es un acto que se acaba aquí, sino que tiene un largo recorrido. Es un largo recorrido que ha empezado en 2015 y a través de diferentes acciones de divulgación, de investigación y de proyectos académicos con diferentes universidades a lo largo de todo el mundo, está consiguiendo que este mensaje cabe. Y este mensaje cabe porque no solamente, como decía antes, es el Cabildo quien ha estado aquí, sino que hay muchas instituciones que apoyan este acto. También ha estado por una parte el Ayuntamiento, está por supuesto la Escuela de Turismo, la Escuela que nos ha ayudado. Por supuesto tenemos que dar las gracias a la Reserva de la Biosfera, que bueno, son amigos y mucho más que eso, porque además coincidimos en los mensajes que tenemos que llevar con nosotros, pues hablaba un poco desde el punto de vista casi del corazón, ¿no? Desde el punto de vista humano. Tenemos que agradecer a nuestros mejores profesores, nuestras gemas, ¿no? Nuestras perlas. Gracias a Beatriz, gracias a Juana, a Flora que no está, y todos estos profesores que han estado, muchísimas gracias al activismo duro, que han estado ahí, pues nada, a José, Pedro. Y sobre todo, también a diferentes profesores que han venido, muchísimas gracias también a la parte que también es fundamental, a la parte empresarial que viene aquí y tiene interés en encontrar respuestas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos los que han venido aquí. Ustedes han participado en algo que considero que es fundamental para intentar cambiar la forma de pensar del público en general, de la sociedad en general. Quizás no somos muchos, quizás no somos aquí todos los que deberíamos estar, pero tengan por seguro que mientras me quede un sopro de vida, seguiré emitiendo el mismo mensaje de responsabilidad, por una parte al mundo general, pero sobre todo a una de las islas que, bueno, pues lógicamente, encoge mi corazón cada vez que la piso, que es Lanzarote. Muchísimas gracias y espero que les haya servido de aquí al futuro. Gracias. 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 Gracias.